Por debajo del agua los dos nos amamos Porque nadie lo sabe, no más tú y yo Y dos astros del cielo pero ellos no hablan Con envidia nos miran la luna y el sol Si la gente murmura de nuestro cariño Que critiquen, que digan que les ha de importar Nuestro amor es tan grande y los dos nos queremos Por debajo del agua nos debemos amar A la luz de la luna yo te di muchos besos Abrazos y caricias a los rayos del sol A escondidas de todos que no mire la gente Porque tú eres casada y casado soy yo Si a través de los años ya de tanto querernos El destino marcarán, no llegan a encontrar Les decimos que somos amigos, que nos conocemos Que yo iba de pasada y te llegué a saludar A la luz de la luna yo te di muchos besos Abrazos y caricias a los rayos del sol A escondidas de todos que no mire la gente Porque tú eres casada y casado soy yo Y que tú eres casado en el ش entwickel줘 De la luz de la la luna yo te dioses Y que tú eres casada y casado no te dijes Gracias por ver el video.